En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar. Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Por la intercesión de San Miguel, y el coro celestial de los serafines, que Dios nuestro Señor prepare en nuestras almas, y así recibir dignamente en nuestros corazones, el fuego de la caridad perfecta. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los querubines. Que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de abandonar los caminos del pecado y seguir el camino de la perfección cristiana. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. San Miguel Arcángel, reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel, y el coro celestial de los tronos, que Dios nuestro Señor, derrame en nuestros corazones el verdadero y sincero espíritu de humildad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de dominaciones, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de controlar nuestros sentidos y así dominar nuestras pasiones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel Por la intercesión San Miguel y el coro celestial de potestades, que Dios nuestro Señor, proteja nuestras almas contra las acechanzas del demonio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de las virtudes, que Dios nuestro Señor nos conserve de todo mal y no nos deje caer en la tentación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los principados. Que Dios nuestro Señor se digne llenar nuestras almas con el verdadero espíritu de obediencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel Amén, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los arcángeles. Que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de la perseverancia final en la fe y en las buenas obras. Y así nos lleve a la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel Defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En honor a San Miguel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Amén. En honor a San Gabriel, Padre nuestro que estás en el cielo. En honor a San Rafael, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Amén. Oración a San Miguel Arcángel del Papa León XIII. Oh glorioso príncipe de las milicias celestes, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate y en la terrible lucha que debemos sostener contra los principados y las potencias, contra los principales contra los principales contra los espíritus malignos contra los espíritus malignos ven en auxilio de los hombres que Dios ha creado inmortales, que formó a su imagen y semejanza y que rescató a gran precio de la tiranía del demonio. Combate en este día con el ejército de los santos ángeles, los combate del Señor, como en otro tiempo combatiste contra Lucifer, el jefe de los orgullosos, y contra los ángeles apóstoles que fueron impotentes de resistirte y para quien no hubo nunca jamás lugar en el cielo. Si ese monstruo, esa antigua serpiente que se llama demonio y Satán, el que seduce al mundo entero, fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo. Pero he aquí, ese antiguo enemigo, este primer homicida levantado ferozmente la cabeza, disfrazado como ángel de luz, y seguido de toda la turba y seguido del espíritu maligno, recorre el mundo entero para apoderarse de él y desterrar el nombre de Dios y de su Cristo, para hundir, matar y entregar a la perdición eterna las almas destinadas a la eterna corona de gloria, sobre hombres de espíritu perverso y de corazón corrupto. Este dragón malvado derrama también, como un torrente de fango impuro, el veneno de su malicia infernal, es decir, el espíritu de mentira, de impiedad, de blasfemia, y el soplo envenenado de la impudicia, de los vicios y de todas las abominaciones, enemigos llenos de astucia, han colmado de oprobios y amarguras a la iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y sobre sus bienes más sagrados, han puesto sus manos criminales. Aún en este lugar sagrado, donde fue establecida la sede de Pedro y la cátedra de la verdad que debe iluminar al mundo, han elevado el abominable trono de su impiedad, con el designio inícuo de herir al pastor y dispersar al rebaño. Te suplicamos, pues, oh príncipe invencible, contra los ataques de esos espíritus reprobos, auxilia al pueblo de Dios y dale la victoria. Este pueblo te venera como su protector y su patrono, y la iglesia se gloría de tenerte como defensor contra los malignos poderes del infierno. A ti te confío, Dios, el cuidado de conducir a las almas a la beatitud celeste. Ah, ruega, pues, al Dios de la paz, que ponga bajo nuestros pies a Satanás vencido y de tal manera abatido, que no pueda nunca más mantener a los hombres en esclavitud, ni causar perjuicio a la iglesia. Presenta nuestras oraciones ante la mirada del Todopoderoso, para que las misericordias del Señor nos alcancen cuanto antes. Somete al dragón, la antigua serpiente que es Diablo y Satán, encadenado y precipítalo en el abismo, para que no pueda seducir a los pueblos. Amén. Huyan potencias enemigas, venció el león de Judá, el retoño de David. Que tus misericordias, oh Señor, se realicen sobre nosotros, como hemos esperado de Ti. Señor, escucha mi oración, y que mis gritos se eleven hasta Ti. Oh Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, invocamos Tu santo nombre, e imploramos insistentemente Tu clemencia, para que por la intercesión de María Inmaculada Siempre Virgen, nuestra Madre y del glorioso San Miguel Arcángel, te dignes auxiliarnos contra Satán y todos los otros espíritus inmundos que recorren la tierra para dañar al género humano y perder las almas. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Dios Padre creador de los ángeles, ten piedad de nosotros, Dios Hijo, Señor de los ángeles, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, vida de los ángeles, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, delicia de todos los ángeles, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros, Reina de todos los ángeles, ruega por nosotros, Santos querubines, ángeles de la palabra, rueguen por nosotros, Santos tronos, ángeles de la vida, rueguen por nosotros, Santos ángeles de la adoración, rueguen por nosotros, Santas dominaciones, rueguen por nosotros, Santas potestades, rueguen por nosotros, Santos principados del cielo, rueguen por nosotros, Santas virtudes, rueguen por nosotros, San Miguel Arcángel, ruega por nosotros, Vencedor de Lucifer, ruega por nosotros, Ángel de la fe y de la humildad, ruega por nosotros, Preservador de la Santa Unción, ruega por nosotros, Patrono de los moribundos, ruega por nosotros, Príncipe de los ejércitos celestes, ruega por nosotros, Compañero de las almas de los difuntos, ruega por nosotros, San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros, Santo ángel de la encarnación, ruega por nosotros, Fiel mensajero de Dios, ruega por nosotros, Ángel de la esperanza y de la paz, ruega por nosotros, Protector de todos los siervos y sierva de Dios, ruega por nosotros, San Rafael Arcángel, ruega por nosotros, Guardián del santo bautismo, ruega por nosotros, Patrono de los sacerdotes, ruega por nosotros, San Rafael Arcángel, ruega por nosotros, Ángel del amor divino, ruega por nosotros, Vencedor del enemigo malo, ruega por nosotros, Auxiliador en la gran necesidad, ruega por nosotros, Ángel del dolor y de la curación, ruega por nosotros, Patrono de los médicos, de los caminantes y de los viajeros, ruega por nosotros, Grandes Arcángeles santos, rueguen por nosotros, Ángeles del servicio ante el trono de Dios, rueguen por nosotros, Ángeles del servicio para los hombres, rueguen por nosotros, Santos Ángeles custodios, rueguen por nosotros, Auxiliadores en nuestras necesidades, rueguen por nosotros, Luz en nuestra oscuridad, rueguen por nosotros, Apoyo en todo peligro, rueguen por nosotros, Exhortadores de nuestra conciencia, rueguen por nosotros, Intercesores ante el trono de Dios, rueguen por nosotros, Escudo de defensa contra el enemigo maligno, rueguen por nosotros, Constantes compañeros nuestros, rueguen por nosotros, Segurísimos conductores nuestros, rueguen por nosotros, Fidelísimos amigos nuestros, rueguen por nosotros, Sabios consejeros nuestros, rueguen por nosotros, Ejemplos de nuestra obediencia, rueguen por nosotros, Consoladores en el abandono, rueguen por nosotros, Espejo de humildad y de pureza, rueguen por nosotros, Ángeles de nuestras familias, rueguen por nosotros, Ángeles de nuestros sacerdotes y pastores, rueguen por nosotros, Ángeles de nuestros niños, rueguen por nosotros, Ángeles de nuestra tierra y patria, rueguen por nosotros, Ángeles de la Santa Iglesia, rueguen por nosotros, Todos los santos ángeles, rueguen por nosotros, Asistidme en la vida, asistidme en la muerte, En el cielo, os lo agradeceremos, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Danos la paz, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.